Estamos trabajando junto al Mides para generar la iniciativa del bono social que consiste en bonificaciones que se darán a aquellos vecinos de las zonas socioeconómicas más vulnerables, donde UTE establecerá descuentos muy importantes en la tarifa a efectos de mantener la regularización en el servicio y también establecerá unos topes de consumo, porque todo esto debe darse en un marco de eficiencia energética. Con esto se busca la calidad del acceso del servicio, la seguridad y también el uso adecuado de la energía. En principio serán unos 100.000 beneficiarios de las tarjetas Uruguay Social, de asistencia a la vejez y del plan de equidad que lleva el Mides en lo que tiene que ver con las asignaciones familiares. Luego será extendiendo una segunda etapa a unos 280.000 beneficiarios en todo el país. ¿Esto va a estar durante todo el quinquenio? Esto comenzará a partir de enero del año 2022 en el marco del pliego tarifario que UTE está elaborando en coordinación con el MIEM y el Poder Ejecutivo y se mantendrá durante todo el quinquenio y esperemos que más allá de lo que sea el quinquenio para tratar de establecer un servicio regular, seguro y sostenible para aquellos vecinos que tengan más dificultades para el pago de la energía eléctrica. Por otra parte, estaremos trabajando con un plan de inspecciones zonales muy focalizado en aquellas zonas donde pudiéndose pagar la energía no se lo hace y de alguna manera con esto nos perjudicamos todos. Entonces estaremos trabajando en conjunto y en el mismo momento con lo que es el bono social de la energía eléctrica para aquellos más vulnerables y con la regularización de los servicios en aquellas zonas donde hay pérdidas de energía derivadas del no pago del servicio eléctrico. ¿Es en todo el país y por dónde se comenzaría? Es en todo el país y como le comentaba, empezaríamos por los beneficiarios de las tarjetas Uruguay Social, asistencia a la vejez y también plan de equidad en lo que tiene que ver con asignaciones familiares. Son unos 100.000 beneficiarios en todo el país. ¿Y el territorio por dónde se comenzaría? Lo haríamos en conjunto y al inicio en todo el territorio a la vez para estos colectivos que con el Mides estamos trabajando en su identificación para llegar a ellos de una manera adecuada.